¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos un día más aquí al canal de Conan Gaming World. Tenemos noticias importantes porque el día de hoy tenemos al jugador número 12, Totti. Tenemos a Daniel Messi, una carta bastante interesante, disponible en sobres. Y también tenemos otras 6 cartas disponibles en packs, que digamos que son los Totti honoríficos, o Totti mención honorífica mejor dicho. Cartas bastante interesantes que igual dejamos aquí en pantalla para que tú las veas, y bueno, tú veas y tú decidas cuál le vendría bien a tu plantilla. Es muy importante comentar que estas cartas, junto con el equipo del año en curso, es decir, los 12, contando a Messi, van a estar disponibles hasta el martes a las 12 del día, para que lo tengas en cuenta, ¿ok? De igual forma tenemos en objetivos una de estas cartas, Grealish, medio 87 MCO, totalmente gratis para que lo hagas en objetivos. Y bueno, los objetivos están en pantalla. Pasador preciso asiste con un pase filtrado en dos partidos distintos con jugadores ingleses, en el amistoso de fútbol en vivo, Estrellas Mundiales. De igual forma tenemos ahí, Magia del Medio Campo, anota un gol con un tiro colocado en tres partidos distintos con medios, con mínimo cuatro estrellas en filigranas o movimientos hábiles, en el amistoso en fútbol en vivo, Estrellas Mundiales. Después tenemos Dejándolo Volar, anota tres goles desde fuera del área en Estrellas Mundiales, siete éxitos, gana siete partidos en el amistoso Estrellas Mundiales. Y por último, anotación estable, anota 12 partidos distintos con jugadores, anota en 12 partidos distintos con jugadores de la Premier League, en el amistoso Estrellas Mundiales. Igual en pantalla pudiste observar qué pack te da cada objetivo. Bien amigos, y continuando con esta sección, ¿qué creen? El día de hoy tenemos una carta flashback nueva, y no es cualquier carta. Hablamos de nada más y nada menos que... ¡Sí! Correcto, señores. Cristiano Ronaldo Flashback. Una carta increíblemente inesperada. Y digo inesperada, perdón, casi se me caen los jodífonos. Digo inesperada porque realmente nadie lo veía venir. Una carta muy interesante con atributos y estadísticas bastante, bastante increíbles. Y bueno, los atributos los están viendo en pantalla. Atributos que obviamente están un poquito nerfeados. Yo le puse cazador para subir el tema ritmo, el tema tiro, que es básicamente lo que me importa a la hora de atacar. El tema pases, pues bueno, un pase corto 72, pase largo 67, si es un poquito bajillo. Efecto 84, tiro libre 80, centros 86, vale, algo común, ¿no? El tema regate, agilidad 90, si le bajan el balance a 79, la compostura 74. Bueno, un poquito débil ahí. Y bueno, el último físico, el salto 89, salta bien, encabezado 77, energía 85. Números, digamos, de buenos para arriba, ¿no? No está tampoco tan mal. El tema rasgos de jugador, tiro libre potente, con estilo, tiro largo, regatador veloz, y por último tiro con pie exterior. Es importante comentar que este cristiano, además de que le bajaron sus estadísticas, también tiene tres estrellas en pie débil, para que lo tomes en cuenta. Y bueno, por esta carta, por este flashback, nos están pidiendo tres plantillas. Una plantilla en primer lugar con jugadores de la Liga Noz Mínimo 1, jugadores del equipo de la semana 1, calificación global del equipo 80, y una química de 80. Aquí lo que está dando en la madre es el tema de la química, es un poquito alta. Y nos está entregando un pack de oro jumbo. El siguiente CBC nos está pidiendo jugadores del Manchester United Mínimo 1, jugadores del equipo de la semana 1, una calificación global del equipo de 84, y por último una química de 75. Aquí baja la química. Este CBC nos está entregando un pack de jugadores Prime Electrum. Y por último, pero no menos importante, nos están pidiendo una plantilla con jugadores de la Premier League Mínimo 1, calificación global del equipo 86, y una química de 65. Esta más que nada por trámite y por costo. Esta plantilla nos está entregando un pack de jugadores variados especiales. Y en pantalla te dejo la plantilla que estamos usando ahorita en Food Champions, pero realmente para la gente que se esté preguntando si me lo hago o no, bueno, esta carta tiene un costo aproximado de 260 mil monedas. Una carta bastante interesante, digo, no hay que ser tan hater. En dos partidos de Food Champions lleva tres goles. O sea, la neta, está de 2-3. O sea, no va tan mal. Y bien amigos, para terminar este video y para cerrar con brocha de oro, acompáñenme, vamos a abrir los sobres que tenemos aquí disponibles en la tienda. A ver si sale algo bueno. Y recordarte que estamos todos los días de lunes a domingo a las 11 de la mañana en punto en Twitch. Te espero en mi canal. Ahí estamos cotorreando, pasándolo bien. Bien, igual si quieres un poco más de información de cartas y este tipo de cosas, mi Instagram te lo dejo también en pantalla para que puedas ir a saludar y dejar tu follow y ver lo que tenemos ahí. Hay cosillas que comparto ahí, la verdad que son muy interesantes. Y bueno, ojalá me ayudes. Ya estamos a nada de llegar a los 1,300 seguidores. Cosa que la verdad agradezco muchísimo. Bien, y vamos a continuar con un pack de oro especiales. Igual estos packs son los que están entregando por Cristiano Ronaldo, amigos. Cabe señalar, cabe recalcar. Mira, es panel. A ver que sale aquí panel, panel. Es Falcao. 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 Fal-cao. Bueno. Rágame el Falcao que bueno, viene bastante bien. Digo, no está tan mal. No. ¿En qué FIFA estoy? Bueno, después de ese fail, vamos con otro pack. En este caso, pack de jugadores Prime Electrum. A ver, ¿qué sale aquí, señores? Prime Electrum. A ver. Cuidado. No camina. Es panel. A ver, ¿quién es? A brasileño. MC. Renato, ¿no? Creo que se llama Renato Augusto. Bien, amigos. Y por último, pack de jugadores varios especiales. A ver. Ojalá que toque algún caminante aquí. Si toca caminante, yo hago un sorteo en este video. No toco nada. Será para el próximo video, entonces. A ver. MC. Dani García. Ni hablar. Ni hablar. Estén pendientes, ¿eh, chicos? Porque de vez en cuando aquí, cuando sale algún caminante en video también. ¿Por qué no? En Twitch lo hacemos. En Twitch, cuando sale algún caminante, mejor dicho, alguna carta muy buena en Twitch. Hacemos sorteo express. Y aquí en YouTube, ¿por qué no? Hacer un video. Más bien, hacer un sorteo. Si sale caminante. De vez en cuando. No me estaría mal. Así que, amigos. Hasta aquí ha sido el video. Espero te haya gustado. Si es así, deja tu like. Suscríbete. Eso me ayuda mucho. Comparte el video con un amigo. Y recuerda que este canal va más enfocado a noticias y cosas nuevas de Ultimate Team y FIFA. Así que nada. Suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Te espero en directo. 11 de la mañana. Todos los días. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.